El mandante soberano ordenó por amplia mayoría en consulta popular sancionar a los corruptos. Estos llevan años ya, vociferando pruebas, pruebas. Y cuando estas aparecen, dilatan el trámite con recursos bañosos. César Montúfar, co-denunciante en el caso Arroz Verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto poder conversar con usted y toda la teleaudiencia en esta mañana. La ciudadanía ha empezado a apreciar con la audiencia judicial de juzgamiento las pruebas que la Fiscalía ha acumulado como elemento de convicción. Recordemos en este video. Llamó la atención lo dicho por la defensa del empresario Pedro Verduga, de la constructora Equiteza, quien siguió la diligencia desde la Corte del Guayas. Confesó haber realizado pagos por exigencia de la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez. Quien lo habría amenazado con no pagarle planillas pendientes por obras que su empresa realizó antes del año 2012. Pamela Martínez presionaba a mi cliente para que hiciera los aportes y poder tener los respectivos convenios de pagos. La abogada del empresario dijo que no es la primera vez que su cliente recibe presiones, pues antes de esta audiencia, otro procesado quiso que firme un contrato de servicios profesionales para justificar varias facturas que constan en el juicio. El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién, de los procesados, está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. ¿Esto solamente la punta del ovillo? Por supuesto que es la punta del ovillo, Alfredo. Creo que lo que está siendo demostrado, porque cada día que transcurre en el juicio se consolida la teoría del caso que planteó la fiscal y también la procuraduría el primer día. Es solamente la punta del ovillo de una gran maquinaria de delincuencia organizada que gobernó el país, que controló la cúpula del Estado ecuatoriano y que ahora está siendo llevada a juicio por el tema de los sobornos. Sin embargo, hablamos de una estructura que es mucho más amplia, de una estructura de delincuencia organizada. Yo sostengo, Alfredo, que aquí estamos frente a un caso de delincuencia organizada estatal y lo que demuestra el juicio de Rosverde, por eso es que este juicio no lo puede perder el país, porque sería el triunfo de la impunidad, el triunfo de la corrupción. Lo que demuestra este juicio es que la sede de gobierno, Caron Deleu, la presidencia de la república, se transformó en la sede de operación de una organización delincuencial que controló la cúpula del Estado ecuatoriano y que fue liderado por el expresidente Rafael Correa. En este caso, como en todos los que tienen que ver con manejo goloso de recursos públicos, los involucrados se victimizan y acusan persecución política. Yo le pregunto, ¿hay persecución cuando esto lo empezó a indagar una fiscalía a la que se metió la mano y un responsable que públicamente huyó al exterior con la vista gorda de la clase política? Mire, no hay ningún tipo de persecución política. Yo creo que aquí lo que hay es conjunto de artimañas, deslealtad procesal por parte de los abogados que defienden a los acusados en este caso, porque no tienen elementos de descargo, porque la prueba es absolutamente contundente. Comenzó con la investigación de Cristian Zuritti y Fernando Videvicencio, que aportó con los elementos centrales de este proceso que ahora es evidentemente contundente en términos de la carga probatoria que tiene. Estamos frente a una situación en la que los acusados pretenden hablar de este tema de la persecución política, pero yo creo que al país lo que requiere, lo que requiere el Ecuador es separar el tiempo procesal del tiempo político. Creo que hay que dejar que la justicia transcurra, que existe el debido proceso, que este juicio produzca una sentencia incontrovertible, que no pueda ser apelada, para que el pueblo ecuatoriano conozca no solo una verdad procesal, sino una verdad histórica, la verdad histórica de que una organización delincuencial gobernó el Ecuador durante 10 años. Dejemos que el juicio transcurra. Por supuesto, denunciemos las artimañas que en este caso, por supuesto, están llevando adelante los acusados. Pero, verdaderamente, lo que tiene que ocurrir es que se produzca una sentencia incontrovertible, una sentencia que siga todos los principios legales, todos los principios del debido proceso, para que quede claro este hecho, yo diría, de corrupción monstruosa que ocurrió al haber transformado a Coranderet en sede de gobierno, al haberse instaurado en el Ecuador una maquinaria de delincuencia organizada estatal que gobernó el país durante 10 años. Hasta el momento. ¿Cuántas veces y por qué motivos se ha retrasado la audiencia de juzgamiento? Mire, este juicio debió haberse iniciado allá por el mes de diciembre, quizá incluso a finales de noviembre. Ha habido distintos tipos de situaciones, de artimañas, de esta última, de la recusación al tribunal, solamente con el afán de postergar las audiencias, de dilatar los tiempos, porque piensan que en realidad, y quieren vender esa idea, y eso hay que denunciar al país. De aquí se quiere vender la idea de que todo es un proceso que se quiere forzar en sus tiempos, para que supuestamente Rafael Correa llegue con una sentencia ejecutoriada hasta el mes de noviembre, y por lo tanto no puede inscribirse como candidato. Ese no es el tema. El tema aquí es que hay que juzgar y el país no puede perder este juicio, porque realmente que sería el triunfo de la corrupción y de la impunidad, y en realidad hay que separar el tiempo procesal y el tiempo político. La forma como Rafael Correa va a ser derrotado políticamente va a ser en las urnas. Él debería regresar a competir electoralmente si es que tanto es eso el argumento que están adquiriendo sus abogados. Aquí hay que dejar que la justicia funcione siguiendo el debido proceso, denunciando las artimañas, pero sobre todo garantizando que en el país no triunfe la corrupción, no triunfe la impunidad. Tenemos que vencer a la corrupción, tenemos que vencer a la impunidad, y de eso se trata Rosverde, y por eso nos parece que es fundamental que el país se mantenga vigilante, Alfredo. Que la ciudadanía esté atenta a lo que ocurra, porque en realidad este juicio es un juicio importante en el que no podemos permitir que venza la impunidad, que venza la corrupción. En el inicio de la presentación de pruebas, algunos empresarios involucrados descargan su responsabilidad diciendo que no es un pecado cobrar una factura. Ahora, si supuestamente no es un pecado cobrar una factura registrada en el SRI, es un pecado grave entonces cuando el que recibió el servicio o el bien es un funcionario público que además devuelve el servicio con contratos del Estado a dedo y con sobreprecios para cometer un fraude electoral. Miren, Alfredo, y creo que el país tiene que estar muy claro de esto. Aquí hubo una organización delincuencial que se organizó, se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano, conformado por dignatarios, liderados por el Presidente de la República, pero en el que también participaron empresarios, empresarios nacionales y empresarios internacionales. Realmente nosotros hemos denunciado y hemos criticado el hecho de que Odebrecht no sea procesada en este caso. Pero fue una organización en la que participaron políticos, dignatarios, empresarios. Y creo que tienen, y los tres, tienen responsabilidad en este caso. Y eso el país tiene que conocer porque en realidad también es un llamado a la sociedad, a los empresarios honestos que son la mayoría, la abrumadora mayoría en el país, porque sí ha habido empresarios que en este caso se coludieron con las autoridades, se coludieron con candidatos, se coludieron con la maquinaria electoral de Alianza País y con el Presidente de la República y un círculo íntimo para afectar, para perjudicar al Estado ecuatoriano. Y eso tiene que ser claro y en el juicio, siguiéndose el debido proceso, se tienen que determinar las responsabilidades para que haya sentencias condenatorias, si así se prueba y se va a aprobar, y además exista reparación para el Estado ecuatoriano. Y especialmente para que no continúe la corrupción y se siga refinando, porque cada gobierno se refina. César Montumbar, gracias por acompañarnos en contacto directo. Muchísimas gracias, Alfredo.